Hacemos la invitación a todo el público que asista con nosotros aquí en Amperia, participen, sean parte del equipo, sean parte de los clientes que tenemos. La tarjeta tiene muchísimos beneficios, tiene muchísimas oportunidades para ahorrar. Tenemos otros servicios que son pagos de remesas, pagos de envíos a Estados Unidos, recepción de Estados Unidos. ¿Alguien te comentara algo más? Eso está muy bien, por ejemplo, lo de las remesas, para que no se los agandallen, ya saben quiénes y no es lo que venga a hacer. Ustedes lo saben, mis queridos hermanos y hermanas que están allá de aquel lado de Estados Unidos. Pueden sacar su tarjeta allá de los consulados y a través de esta, precisamente transferir sus apoyos a su familia, a sus amigos, a sus seres queridos y no les causa de verdad mucho, pues se hacen transferencias internas, pero yo sí lo sé regularmente, hay una comisión bajísima de 3.99 dólares. La verdad es que, chequenlo, varios de ustedes ya me habían preguntado sobre esto y esta es la información que yo les quería dar. Y si pueden venir aquí en la Ciudad de México, los que andan por acá, o se pueden trasladar, van a estar mañana a 10 de las... 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde y pueden venir por su tarjeta desde 50 pesos. ¿Sabías que Telecom ahora es financiera para el bienestar? La cual cuenta con una gran variedad de servicios para los mexicanos o mexicanas que viven en Estados Unidos, con grandes beneficios. El registro para solicitar la tarjeta será vía internet y la aprobación se hará saber por el mismo medio. La tarjeta será enviada al domicilio, ya sea en México o Estados Unidos. La tarjeta llegará hasta la puerta de tu casa. Así que te compartimos los requisitos que necesitas saber. Lo único que tienes que hacer es seguir 5 sencillos pasos. Ingresa a go.mx barra finabien. Dar clic en obtener tarjeta. Iniciar el registro con un correo electrónico. Descargar la aplicación de Financiera para el Bienestar. Recibir la tarjeta por paquetería en cuestión de días. Financiera para el Bienestar. Busca ser la mejor opción en servicios integrales para la inclusión financiera y digital basados en la innovación tecnológica y en soluciones, productos y servicios de vanguardia. Gracias a nuestro mandatario y a estos nuevos programas para la ayuda de miles de mexicanos que entregarán su confianza. La tarjeta ya está disponible y los trabajadores te guiarán con los trámites. Con tan solo 50 pesos puedes aperturar tu cuenta con su app Paga Servicios. Haz transferencias y más. Además, ahorrar te da rendimientos. ¿Lo sabías? Comenta. ¿Estarías dispuesto a tramitar tu tarjeta financiera para el bienestar?